...establecer los contactos y tenemos que establecer este contacto con una persona que ha vuelto de sus vacaciones. Muy bien. Viene con las pilas recargadas para acompañarnos, Luchi. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, te extrañamos. Y comprometido también. Hola, señor francés. Hola. ¿Cómo están? Hola, Luchi. Hola, Chichi. Hola, por ti. Hola, Fer. Edwin, el saludo para todos ustedes. Bueno, estamos viendo ya al ministro del Interior, Enrique Herrera, pero también está por acá el presidente de la República. Está el ministro de Justicia, el ministro de Defensa. Es una actividad donde se está dando la apertura de un nuevo curso para agentes del grupo Lince, Luchi y Chichi. Ahora ya nos vemos. Allá al fondo van a ver ustedes a los nuevos, a los cruzantes. Ellos son ya efectivos de la policía. Porque, ¿cómo funciona esto? Ellos ya son efectivos de la Policía Nacional. Hacen el curso de especialización tres meses, Chichi. Sí, tres meses dura esto. Lunes a viernes, intensa, dice que es la formación. Y luego de esos tres meses, es decir, si estamos en febrero, marzo, abril, entre abril y mayo, estarían egresando estos 600 nuevos agentes. Y así se va a tener en total en el país 1.800 agentes especializados. Vamos a escuchar un poco, Particita, si les parece lo que está diciendo Enrique Herrera, que ya hizo referencia, ¿verdad? La idea de que los Lince también tengan presencia en el interior del país. También hablaban un poco al presidente de la República, Santiago Peña, por la promesa de campaña que se había dado de triplicar la cantidad del grupo Lince. Escuchen ustedes. Su comandante Ramón Morales, porque nuestro comandante está viajando a Estados Unidos a recibir un reconocimiento. Nuestras relaciones con todos los países han mejorado en materia de seguridad sustancialmente con la Argentina, con el Brasil. Hemos hablado con el señor Flavio Dino, hoy ministro del Supremo. Lo vamos a hacer con Lewandowski, que es su reemplazante. Entonces, trabajamos muy de cerca con la embajada. Hemos ido y vuelto a Buenos Aires a hablar con la ministra de Seguridad, Bullrich. Y estamos trabajando en todos los frentes. Y aquí, y de espalda, con la humildad que le caracteriza, está nuestro subcomandante Lince, Héctor Acuña. Le pido, por favor, subcomandante, que se dé la vuelta. Fíjese usted la lesión en el cuello. Este es uno de los héroes de veneración. Este es uno de los héroes de veneración. Gracias a su comandante. Muchas gracias por su compromiso. Y pregunto yo si un hombre que se ha jugado la vida en veneración e instructor de otros 600 chicos. ¿Qué era el mensaje que estamos mandando? Que apenas se recuperó, se volvió a poner a las órdenes. Una vez más, a la gloriosa Fuerza Armada de la Nación, mi general, con amor, con respeto, con cariño, con admiración, juntos somos invencibles. Juntos somos invencibles. Y a ella también la reflexión, ¿verdad? El saludo a las Fuerzas Armadas. Porque el curso Chiche Luchi se hace acá en Mariano Roque Alonso. Ajá. Donde justamente era el Cimefor y compañía. Hoy Cime, Centro de Instrucción Estratégica, ¿verdad? De las Fuerzas Armadas. Pero los instructores son agentes de la Policía Nacional. Hay también instructores extranjeros que vienen aquí a realizar la instrucción correspondiente. Son 600 egresados, 600 cursantes, digo bien. Y lo particular, ahora Chiche, vas a ver. Son 600 egresados toditos, están recién rapaditos. Esto comienza ahora. Entonces, cuando hacen un nuevo curso, se rapan toditos, como yo, que están entrando a la academia. Hay también, Luchi, vos sabés que hay también señoritas acá. Hay también oficiales femeninos que también van a hacer el curso. Qué genial, ahí las estamos viendo. A ella no se le rapó, claramente. Claro, claro. Pero me encanta, me encanta ver mujeres también involucradas. Y cada vez hay más agentes femeninas dentro de lo que significa el cuerpo lince. Dato importante, entonces, Mariano, esto es para cumplir también con la cantidad de lince que han prometido en campaña de que estén más resguardando la seguridad de las personas. Estamos hablando de una linda cifra. En tres meses, 600 nuevos agentes en las calles de nuestro país. Exacto. Tres meses, entre abril y mayo, estarían egresando. Después hay que ver para conseguirle la moto. Hay que ver el tema de armas y compañía. Ahora decían ellos que eso se va a ir ajustando ya todo más adelante. Se espera y por eso invitaron acá, incluso Chichera, a lo que es la diplomacia, claramente. A varios embajadores, está gente de China, Taiwán, embajadores de otro país, incluso de este lado de América del Sur, para que estén al tanto de lo que se está haciendo acá en el país. Y seguramente porque no colaborar también todos juntos en el combate contra la inseguridad. Tal cual. Bueno, Mariano, felicidades. Primero que nada, por la linda noticia, nos enteramos en plenas vacaciones. Ese gran paso que usted va a dar por el compromiso. Así que, muchas felicidades. Y también, bueno, bienvenido de vuelta después de las vacaciones que hemos visto en sus redes. ¿La ha pasado bastante bien? Sí, súper bien. Más yo, pobre, parecía a otro país. Súper bien. Hemos vuelto. No puedo nombrar mucho porque ya está Santi Peña. Y quiero ver si es que puedo acercarme un poco después para hablar con él también, con el presidente de la República. Pero gracias, Chiche. Sí, el amor es muy lindo. Da gusto. Pero a mí no me dieron anillo. El compromiso. Claro, vos diste, pero no recibiste. Vos, capitán, no me vas a recibir. Me da culpa. Bueno, a la sorale, Mariano. Muchas felicidades. Gracias por darnos esta información. Desde Mariano Roca Alonso. Tenemos que seguir, ¿eh? Vamos hasta Edwin. Tiene más noticias.